Este domingo hubo afluencia de personas que se aplicaron contra la vacuna, contra la COVID-19 en el megacentro contigo al Hospital El Salvador. Algunos acudieron en familia y reafirmaron la importancia de no relajar las medidas de bioseguridad, en especial durante las festividades de fin de año. Preocupa mucho, por eso hay que tomar en cuenta y de ponerse la vacuna. Eso sí, no es de perderla porque siempre la enfermedad siempre está, aunque ya estén vacunados, pero siempre está y está mortal siempre. Lo que no se paga, pues hay que aprovechar las vacunas, que son de mucha utilidad y bienestar para nuestra salud. Más que todo usar la mascarilla y el alcohol gel y el lavado de manos. Más de 9 millones de personas entre nacionales y extranjeros ya cuentan con al menos la primera dosis. Según datos oficiales, la cantidad de decesos por el virus ha disminuido durante el mes de noviembre en comparación a octubre, periodo en el que más personas han fallecido en lo que va de la pandemia. En el país son aplicadas tres dosis de vacunación, pero los registros oficiales no detallan las cifras de personas que han recibido cada una.